de la Contraloría está un contrato del municipio de Pore en Casanare con el que se compraron balones, ojo al dato, a 527 mil pesos. A la personería del municipio de Pore en Casanare llegaron las quejas de posibles actos de corrupción que involucrarían a la administración municipal por la legalización de contratos de mínima cuantía con posibles sobrecostos. Hemos dado traslado a la Contraloría que son los entes correspondientes y competentes para definir tal situación y estamos a la espera de que ellos decidan de fondo frente a lo que hemos presentado. El más reciente contrato firmado con la Fundación Social Ceres es este, por valor de 25 millones 352 mil 558 pesos para la adquisición de elementos deportivos, el valor de cada balón según el contrato supera los 500 mil pesos. Estamos ante indiscutibles actos de corrupción en el municipio de Pore, donde se ha hallado la compra de balones por más de 527 mil pesos, balones que en el mercado nacional están sobre los 60, 100 mil pesos. Hoy el municipio los compró a más de 500 mil. Los sobrecostos traen perjuicio tanto a la economía del municipio como a los habitantes, porque no es posible que un balón que en el mercado cuesta 120 mil, 127 mil pesos, sea pasado por 527 mil pesos. Aquí tenemos dos balones marca Molten, de excelente calidad, este es de baloncesto y este es de voleibol. Este tiene un precio de 70 mil pesos y este tiene un precio de 170 mil pesos. Sin embargo, para la administración municipal, las tarifas que ellos manejan están en otro nivel. Claro que un balón de estos normalmente costa lo que están diciendo o lo que está en el contrato realmente, no estamos exagerando precios. Para la administración municipal, todo es legal y dice la secretaria de desarrollo que están listos para responder ante los organismos de control. Si hay alguna irregularidad, pues son las entidades competentes las que tienen que decir eso. Tengo entendido pues con las mismas denuncias que hace un concejal por las redes sociales que tiene sobre costos. Se espera en las próximas semanas un pronunciamiento de la Contraloría sobre estas denuncias.